Bienvenidos a Conversaciones Inspiradoras, un podcast solidario hecho con mucho cariño en el que quiero compartir con todos vosotros conversaciones con personas que por su experiencia de vida y su conocimiento influyen de manera muy positiva sobre otras. Soy Jesús García, apasionado de la comunicación, speaker y colaborador de la ONG en Sur y Daima y espero que cada conversación suponga para ti un nuevo aprendizaje y un enriquecimiento personal. Comenzamos. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a Radio Hope, te habla Jesús García desde Madrid y muchas gracias por seguir un día más con nosotros. Ya sabéis que desde esta radio intentamos ayudar con nuestros mensajes de apoyo y fuerza a todos los que estáis durante todo este confinamiento sufriendo especialmente y que sienten que han tocado fondo y que no ven salida. Estamos convencidos de que la voz, las palabras y las historias inspiradoras también curan y ya sabéis que esta iniciativa pues está dirigida a todos vosotros. Yo siempre intento humildemente durante esta horita que estoy con vosotros intentar rodearme de personas que aporten su conocimiento, su experiencia, porque estoy seguro que en muchas ocasiones nos podemos sentir reflejados y por qué no, pues a lo mejor que hagan en nosotros tocar esa pequeña fibrilla que nos haga ver la vida de otra manera o experimentar ese cambio que necesitamos. Y es que a todos nos gusta rodearnos de personas que reflejen eso, optimismo, honestidad, transparencia, que sea gente que haya vivido mucho, que hayan estado arriba y abajo. Y nuestro invitado de hoy tiene una gran historia que contar de aprendizaje, de evolución, de optimismo, de caer y levantarse y de ayudar a miles de personas a través de sus libros, de sus charlas motivadoras y de su experiencia. Así que voy a dar la bienvenida y es un auténtico placer recibir aquí en Radio Hope a Javier Iriondo. ¡Buenos días, Javier! Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que quieras compartir con nosotros. Agradecértelo porque sé que también en esta época estás recibiendo también decenas de mails, competiciones similares y te agradezco que estés con nosotros. Pues nada, gracias. Espero que cuando quede piense lo mismo. Seguro, seguro. Bueno. Así que, nada, un placer. Para aquellos que no te conozcan, Javier, yo creo que lo mejor, si te parece bien, es que nos cuentes un poquito tu historia porque yo sé que la has contado infinidad de veces, yo la he escuchado muchas veces, pero siempre aprecio algo nuevo y para la gente que no te conoce creo que refleja muy bien quién eres por lo que has pasado y en quién te has te has convertido. Si te parece resumirnos un poquito. Bueno, pues la verdad que no es fácil resumir así en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el resumen viene a ser que yo me suelo definir un poquito como catedrático de osteología, que es decir, que a base de hostias vas aprendiendo en la vida. Yo fui, era un desastre de estudiante. Yo no soy TBH disléxico, tengo todas las incapacidades del mundo, era incapacidad de leer, o sea, no podía leer una página, pasaba una mosca, estaba despista un mes y era incapaz de mantener la atención en nada, ¿no? Entonces yo de pronto descubrí, siempre lo mío fue el deporte, me encantó el deporte, encontré un deporte que era como algo muy extraño para mucha gente, que es el high L.I., la cesta punta, que se jugaba en Estados Unidos, que eran, bueno, entonces se juntaron dos sueños míos, uno vivir del deporte y otro poder ir a Estados Unidos, y eso hizo que a los 15 años yo dejase de estudiar porque no me dejaban jugar en ningún sitio, tenía que ir a una hora a desplazarme tres autobuses, otros tres de vuelta, tres días a la semana para entrenar, y bueno, a mí todo el mundo pues me llamaba el loco, el irresponsable, tú no vales, tú no puedes, ni siquiera me dejaron intentarlo al principio, pero a los 17 años me hice profesional y a los 20 el sueño se hizo realidad y llegué hasta a Estados Unidos, a la meca de ese deporte, llegué al sol de Florida y pensé, mi vida ya está arreglada, o sea, voy a estar 20 años disfrutando, me van a pagar por lo que me gusta, y bueno, y de pronto me vi ocho meses después, nada más llegar allí, me vi envuelto en la mayor huelga de la historia, que está en el récord Guinness, que duró tres años, y eso fue pues una debacle absoluta, un infierno total, fue pues un par de años sin ver un duro, y acabar pues perdiéndolo absolutamente todo, acabar hundido en el alcohol, desesperado, tirado por ahí, pensando que nadie se iba a hacer con mi vida, porque el plan de mi vida se fue al desastre, y eso se ha repetido otra vez, después de ahí me levanté, y cómo te levantas, y de cómo cambias de ahí, bueno, el primer momento en el que una persona cambia su vida, ese momento en el que le duele lo suficiente, porque a veces estamos cansados de estar cansados, o hartos de estar hartos, pero tiene que dar ese punto extra de decir, cuando te duele lo bastante, para que te levantes de una vez, y tomar una decisión, no voy a probar, voy a intentar, sino decir, hasta aquí hemos llegado, tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo más, es una decisión irracional que nace de las tripas, que nace del dolor, del puro dolor, y de querer huir del sufrimiento, y es ese tipo de decisiones que marca un antes y un después, que no sabes ni qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer, pero lo primero es decir, basta, dejar de tolerar lo intolerable, dejar de justificar lo injustificable, es decir, quiero cambiar, quiero otra cosa, tiene que haber algo más, y ese es el elicio de todo cambio, y ahí fue empezar a hacer deporte como nunca lo había hecho, eso como que me dedicaba al deporte, pero fue lo que de alguna manera me ayudó a salir de la espiral brutalmente negativa en la que estaba metido, de personas tóxicas, de entornos tóxicos, de todo, y eso fue lo que me salvó, y ahí cuando fue, la cabeza empezó a estar mejor, de pronto apareció una oportunidad, de pronto empezó de comercial, yo no me veía, yo no valía, yo no era capaz, yo no iba a hablar con nadie ni loco, pero tomé la decisión de cambiar mi vida absolutamente y tirar por ahí, y entonces, bueno, ahí fue la verdad que muy, muy bien, empecé con todos los miedos y dudas del mundo, con la sensación de que yo no valgo, yo no puedo, porque nos pasa muchas veces, que nos fustigamos, todos tenemos ese ocupa dentro de nosotros que parece que se ha infiltrado nuestra cabeza, que a veces nos maltraca de manera cruel y nos maltraca como nadie, jamás en la historia, y al final, más que si tú puedes, que a veces mucha gente se empeña en el positivismo, digo, no, a veces lo que hace falta es comprensión, y hace falta decir, a mí también me pasa, no eres el único que tiene ese bicho dentro, y entonces ahí fue un proceso de empezar a leer, a aprender, a estudiar todo lo que podía, más lo que nunca jamás había hecho, entonces es cuando comiste a hacer una evolución y la verdad, pues, que me fue espectacular, y ahí fui cumpliendo sueños uno detrás de otro, me llevo una gran vida a hacer muchas cosas, a aprender otros negocios, a viajar por medio mundo, y luego, pues mira, 20 años más tarde, me volví a arruinar completamente por meterme en una serie de inversiones en Brasil, en temas inmobiliarios, y lo perdí todo, y a los 40, pues mira, cuando yo pensaba que me jubilaba, pues tuve que pedir dinero para comer, para pagar luz y para vivir, la ruina absoluta, me volví a meter en un infierno emocional, y fue volver a tocar fonde para volver a resurgir, ya había pasado antes, y en ese momento fue cuando me puse a escribir, empecé a escribir un libro para cubrirme a mí mismo, ese libro que hoy en día se ha hecho tan famoso, que lleva más de 30 ediciones, que es un super reseller, que un montón de gente se ha tatuado el título del libro, porque lo que ha significado para ellos, ¿no? Es donde tus sueños te lleven. Hablaremos ahora también de ese libro, que es todo un... Un poco la lección, la lección un poco de que quería definir con esto, es que en muchas ocasiones, en los peores momentos de tu vida, cuando crees que estás en el peor momento de tu vida, con el tiempo miras atrás y dices, menos mal que aquello pasó, porque aquel desastre te lleva a algo mejor, te obliga a superarte, te ayuda, te obliga a elevarte por encima de las circunstancias, te obliga a enfrentarte a los miedos que antes, cómodamente igual no te enfrentabas porque estabas esperando, ¿no? Y a veces pasa eso, que muchas veces cuando pensamos que era el peor momento de la vida, se convierte con el tiempo en el mejor momento, porque te obliga a ir mucho más allá. Así que ese es un poco, un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida hoy en día. Pues mira, son cuatro libros, conferencias en más de diez países y metido en mil líos, ¿no? Así que... Pero bueno, sé lo que es pasar por el infierno, sé lo que es perderlo absolutamente todo, sé lo que estás al borde del final de mi vida, de la desesperación, pero no da igual dónde estás, lo que importa es dónde puedes ir y la clase de persona en la cual te puedes convertir. Pues fíjate que has comentado ahora varias cosas, bueno, lo que te decía que he escuchado tu historia en varias ocasiones, pero siempre dices algo nuevo, siempre hay alguna cosita que fíjate, yo he apuntado ahora varias cosas. Has comentado algunas, Javier, bueno, hablas de los ocupas, esos también que también llevamos dentro y de muchas ocasiones hablas de los ladrones de sueños, ¿no? A mí me... Fíjate, te voy a contar algo, porque cuando se inició este proyecto de esta ONG, de un Suridaima, y yo empecé a pensar en, joder, ¿qué gente puedo traer que aporte y que ayude a los demás? Pensé en ti, ¿no? Y dije, cuando lo comentaba a mi círculo, me decían, pero bueno, estás apuntando a alguien de los fuertes, Javier Iriondo, tendrá muchos compromisos, peticiones, no pierdas el tiempo, no te va a contestar, olvídalo, céntrate en algo más, y bueno, pues yo no hice caso, dije, bueno, yo voy a intentarlo, porque, ¿por qué no? Y mira, me contestaste y estás aquí, ¿no? O sea, que un ejemplo también de que como nos dejemos influir por lo que hay en nuestro alrededor. Mira, yo cuando estimé mi primer libro, yo era muy conocido en mi casa, ¿no? De poco más. Y entonces yo decía, claro, hay millones de libros que salen cada año, yo creía ciegamente en el libro, por lo que había pasado en mí, había reído, llorado, había pasado momentos brutales, y 25 años de mi vida estaban camuflados dentro de una historia en el Himalaya, ¿no? Y entonces empecé a dejar el borrador del libro a algún que otro amigo medio conocido para tener opiniones, ¿no? Con lo cual con eso podría ir a la editorial para ver si me editaba en el libro. Y un buen día vi algo especial en Pablo Motos. Yo sé que tiene directores, gente que le encanta, pero es el tío que igual más lee en este país sobre desarrollo personal, sobre la mente, sobre el cerebro. Y yo vi algo especial en él. Y un buen día simplemente dejé caer el borrador de mi libro, me pasé por allí una mañana que tenía que ir por Madrid, me pasé por allí y dejé un sobre, me colé, toqué el tiembre, digo, sí, un sobre para Pablo Motos. ¿De parte de quién? Yo soy el mensajero. Y me marché. Y yo dejé dentro de sobre una carta para que le picase la curiosidad absoluta y un dossier lleno de patadas ortográficas hecho una mierda. Ahí, con él. Y leyó el libro y se quedó alucinado. El borrador de aquel libro, que luego le cambié el final, le quité 15 páginas, le añadí 5 y me escribió una carta impresionante pidiéndome, por favor, si en algún momento podía ir a comer con él para poder conocerme, porque ahí era increíble lo que había leído ahí. Y dije, bueno, tú estás hueco. Digo, bueno, pues mira, así fue como... ¿Y cómo te sentiste cuando recibes una carta así de alguien totalmente impresionante? Fue primero espectacular, pero primero era la brutal humildad con la cual estaba escrita la carta donde echaba mil flores a la que el dossier lleno de patadas ortográficas, porque no había de corrección ni nada todavía. Yo no sabía escribir. Yo tenía que vomitar en un montón de emociones. Era eso lo que había en ese libro, pero no había un montón de experiencias. Y me asombró ese nivel de humildad donde pidiéndome que si en algún momento tendría tiempo para un día quedar con él, para ver si podía comer con él y charlar de la vida y conocerla y tal. Y digo, pues fue eso, ¿no? Y luego me llamó él y me dijo, ¿quieres que te haga el prólogo? Digo, venga, te voy a dejar. Y así, así arrancó. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces pensamos que no, eso es muy difícil. ¿Y qué? Es decir, tú tienes que lanzar y apuntar arriba y si no sabes nada que perder, todo que ganar. Y simplemente es eso, tienes que ir con esa filosofía por la vida, nada que perder y todo que ganar. Es cuando descubres la fortaleza que tienes dentro. Cuando ya has perdido todo, no tienes nada más que perder. Simplemente tienes que dejar de cavar en ese agujero, dejar de quejarte, dejar de criticar, ponerte, tomar decisiones, asumir la responsabilidad, decir, voy, y voy a hacer lo que no me ha atrevido hasta ahora. Se acabó de miedos, estoy harto de vivir con miedos, estoy harto de irme a la cama con preocupaciones, despertarme con incertidumbre y sentirme pequeño. En ese momento en el que te tienes que convertir en un perseguidor de miedos, es decir, ¿miedo a qué? Pues eso es lo que tienes que hacer. Dime de qué huyes. Eso es lo que tienes que hacer, porque no puedes huir de la vida. Y cuando te enfrentas a eso que temes, te das cuenta que es una historia que te has montado en tu cabeza, que ese miedo no existe. Existen los peligros, pero hoy en día tenemos millones de absurdos miedos psicológicos que nos frenan por el miedo a qué dirán, por el miedo al fracaso, por el miedo al rechazo, por... Nos han educado, ¿no? Como ahora se está manipulando todo con dosis masivas de alerta y de miedo para luego subirte los impuestos, para lo que sea, ¿no? Entonces hay que entender que el miedo es el mayor motivador del ser humano, por dos vías. Uno, para evitar el sufrimiento, un ser humano hace lo que sea, pero luego tienes que poner los miedos detrás tuyos para que te empujen. Para que te empujen, porque eso ya hay un momento en el que tienes que darte cuenta qué va a pasar con mi vida si no me atrevo a hacer eso que estoy utilizando, si no tomo ciertas decisiones, qué va a ocurrir dentro de un año, dentro de cinco, a nivel mental, físico, económico, de pareja, de familia, qué es va a pasar. Y cuando te das cuenta de las consecuencias de la no acción, de quedarte esperando a que algo pase, hasta que alguien te rescate, y dices, ni loco. Y es cuando, en vez de tanto positivo, a veces hay que ver el lado al revés. Y eso es cuando ves ese miedo de lo que puede ocurrir, ahí es cuando reaccionas y dices, madre mía, voy. Y es cuando los miedos no van a desaparecer nunca, pero tienes que encontrar el coraje, mil veces más grande, para pasar por encima del miedo. O sea, no eliminar miedos. Olvídate que el miedo no se elimina, no es parte del ser humano, está en la amígdala. Sobrevivimos gracias al miedo. Lo que tenemos que hacer es que no nos roben la vida, la energía, y nos llenen de preocupaciones. Y hay que aprender a utilizar ese miedo como decir, eso es lo que voy a hacer. Y entonces es cuando, cuando tú creces. Es decir, la confianza de una persona crece de forma directamente proporcional a cuántos miedos y a cuántos problemas te enfrentas. Si huyes de ellos, te debilitas y te haces más pequeño, te escondes y te vas a la cueva. Y te sientes insignificante. Y en el momento decir, basta. Y es cuando sales y dices, ¿a qué tengo miedo? Eso es lo que voy a hacer. Y te das cuenta que es una tontería que te estabas imaginando, porque cuántas veces no ha ocurrido que a lo mejor querías hacer algo y has estado evitando esa decisión, esa llamada, esa conversación, y no, y lo has ido aplazando porque te hacía sufrir por lo que pudiese pasar. Y de pronto un día lo haces y dices, madre mía, y por esta tontería he estado yo sufriendo tanto tiempo. Sí, sí, es cierto. Mira, recuerdo yo, Javier, tú mencionas en muchas ocasiones te he ido a hablar sobre mencionar a Nelson Mandela y recuerdo una frase que dijo que decía que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Que el hombre valiente no es aquel que no siente miedo sino que el que lo conquista, ¿no? Y es totalmente lo que estás diciendo y que viene muy bien ahora en esta época que hay tanto miedo y tanta gente totalmente bloqueada por ese miedo y prácticamente con sus capacidades bloqueadas, ¿no? Sin poder hacer nada. Así es. Yo te quería preguntar también sobre uno de tus libros, sobre, yo lo estoy leyendo ahora, donde los sueños te lleven y cuánto de autobiográfico hay en ese libro. Es decir, porque hay una historia para que la gente no lo sepa, es como una metáfora, creo, de la vida, corrígeme si me equivoco, en el que todos nos enfrentamos a situaciones traumáticas o muy, muy duras y este libro es una demostración de que el ser humano puede sobreponerse y superar cualquier problema o adversidad, ¿no? ¿Cuánto de autobiográfico hay en ello? Entiendo que mucho. Pues muchísimo, pero aparte que hay autográfico mío, yo creo que en ese libro está la historia de cabrón de nosotros porque una de las frases más repetidas que yo creo que miles de personas me han dicho es como que, oye, ¿tú me has estado espiando para escribir ese libro? Porque estás contando mi vida. Si somos sinceros y dejamos de hablar del tiempo y tenemos una conversación de verdad sobre la vida, sobre los sueños, sobre los miedos, sobre las dudas, sobre las ilusiones, sobre las ansiedades y que es cuando realmente conectamos pero estamos más preocupados a veces por aparentar que por ser. Pero cuando realmente conectas con una persona, pues cuando tienes una conversación sincera y entonces ves la autenticidad. Ese libro es un libro brutalmente auténtico para mí porque se escribió en un momento en el que yo lo escribí para curarme a mí mismo en un momento en que mi vida se fue pero por una alcantarilla y yo caí a los infiernos de la vida después de haber estado año sabático viviendo la vida increíble y entonces ese libro es un libro que nace inspirado en una historia real que ocurrió en los Andes que yo lo situo en el Himalaya y a partir de un momento es mi vida. Mi vida a partir de los 22 años es el momento en el que yo toco fondo de manera masiva en el que la desesperación me gana y en el que acabo pues subido a un puente de si voy o no voy porque simplemente quería dejar de sufrir porque mi vida no tenía más sentido. O sea, llegaste a ese punto, Javier, de plantearte todo eso, ese extremo. Esa imagen la tengo más clara que el agua porque me acuerdo de ir desesperado al puente de Melbourne, Florida donde yo vivía donde estaba un puente del único sitio alto y arriba al fondo un puente gigantesco y de llorar de impotencia pero de impotencia, desesperación, de no ver luz pero por ningún sitio y simplemente era quiero dejar de sufrir y quiero dejar de sufrir. y ahí sí que estuve total, pero total y era un punto que lo acuerdo siempre. Entonces, el libro, la metáfora del libro, ese momento de la cuerda del alpinista que muere es mi momento en el puente. Yo lo veo si estoy escribiendo en ese momento del alpinista pues soy yo con 22 años en pura desesperación y ahí tuve la suerte. Yo siempre de ahí tuve la suerte de que de pronto tuvo un flash y por ahí pasó mi madre y entonces fue como diciendo wow, hablando, mira, hablando sin azúcar, lo que me vino por la cabeza fue como que no puede ser tan cabrón, así, porque entonces yo era, yo me iba a librar de mi sufrimiento pero se le iba a pasar absolutamente el 100% a mi madre. Era una transferencia, no era librarme, sino era todo lo que me pasaba a mí, se le iba a pasar y mi madre jamás se iba a perdonar en su vida como que he hecho yo para que mi hijo haga esto. Entonces es el momento en el que tomas la decisión de decir no hace falta ser valiente para morir, no hace falta ser valiente para vivir y dices no sé qué voy a hacer pero se acabó y ahí en ese momento fue un momento de la decisión que cambió mi vida toda. Ahí fue cuando dejé de estar con ciertas personas, dejé de hacer ciertas cosas, dejé de beber, dejé de leer mil cosas y se acabó y ahí empecé a hacer deporte de lo loco y ahí fue como poco a poco fui recuperando la energía, las ganas, la cabeza y Javier fue cuando de pronto empecé a leer y ahí fue el inicio de todo. Y esa es un poco la historia del libro porque al final lo que tú decías en la pregunta es que al final lo que sé es que todo ser humano en algún momento de su vida pasa por una situación en donde todo se derrumba a tu alrededor, en donde si algo puede ir mal no te preocupes que va a ir mal, los momentos en los que falla todo y hay una enfermedad y una pérdida falla el trabajo y el negocio y la pareja y te jodas qué más puede pasar y te conviertes en tu peor enemigo y dudas de ti de tus capacidades y es cuando te juzgigas y es cuando pierdes el control de tus pensamientos y de tus emociones y ahí es la hora de la verdad. Entonces, ¿cómo conquistamos? Y el libro trata de eso, de esa persona que toca a fondo que ya no tiene ni ganas de vivir y hasta que aparece un personaje misterioso que cuando ve cómo está se le lleva de vuelta a Dinamaraya para enfrentarse a aquello de lo cual había huido. Entonces, enseña primero, uno, a perdonarse por lo que había pasado una cosa importantísima que yo me asombré y cada uno tenemos que perdonarnos porque en cada momento cada uno hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. La intención siempre es positiva luego la podemos cagar todo el mundo, ¿no? Pero es ese proceso desde ahí abajo hasta entender el por qué hacemos lo que hacemos por qué nos sentimos como nos sentimos para ir cogiendo control interior y eso es lo que te va ayudando a conquistar luego el mundo exterior. Javier, hablabas de, bueno, en el libro aparece esa esa figura que le ayuda pues a al protagonista David, a Joshua, que es el maestro. En tu vida, en ese momento crítico, en ese punto de inflexión en el que cambiaste, apareció alguna persona especial que te ayudara a tirar para arriba. apareció. Apareció cuando yo ya estaba, es decir, unos meses después cuando yo estaba en proceso ya saliendo adelante, cuando yo había cambiado estaba haciendo deporte a tope, empecé a hacer artes marciales, meditación, o sea, de todo, me acuerdo que entrenando cientos de guardaespaldas que a día de cuando ahí me rompí una pierna y de una patada, no sé qué, y allí me encontré en un hotel donde solía hacer debetes de seguridad ahí en medio encubierto porque no podía ni trabajar, estaba como, vamos a decir, ilegal, sino hacía lo mío. Y ahí me encontré con alguien, me encontré con una persona de casualidad, era un cliente del hotel que venía a dar una conferencia, nos cruzamos, empezamos a charlar y dije, ¿de qué planeta ha venido este hombre? No he visto la de igual, empezamos a hablar y fue como diciendo alguien muy especial y se convirtió en alguien que gracias a él encontré una oportunidad y él fue un poco mi mentor que me ayudó en los inicios y sí, fue alguien que estuve durante muchos años de mi vida. ¿Y ese mentor se puede saber o permanece en el anonimato como algo tuyo interno y personal? Bueno, era un jugador de los Miami Dolphins, era una persona muy conocida en Estados Unidos, un jugador de los Miami Dolphins que había ganado la Super Bowl y era una persona pues muy reconocida y venía a dar una conferencia y bueno, y esa fue un poco así, una casualidad, pero bueno, ese fue el momento a mí que me ayudó una persona que realmente me inspiró. ¿Sigues teniendo trato con esta persona? El maestro aparece cuando el uno está preparado y tienes que estar buscando, tienes que estar buscando, abierto, estar buscando, con hambre de buscar, con hambre de aprender. ¿Sigues teniendo trato con esta persona o hace mucho que no sabes de él? Luego ya, con los años, pues mira, fueron pasando circunstancias, hemos tenido un contacto con los años, también era bastante, era más mayor que yo también, ¿no? hay una diferencialidad importante, entonces cuando aquello, pues han pasado más de 30 años de aquello. vale. Así que han pasado 30 años, exactamente 30 años. te quería poner Javier, porque más que es un lujo hablar contigo porque es muy fácil, la comunicación es muy fluida y todo lo que dices es muy interesante, pero tenemos varios audios de oyentes preguntándote alguna cosita si te parece, yo creo que es también el objetivo de esta radio, ayudar a gente que se ha interesado y nos ha mandado tu mensaje, a ver qué le puedes, cómo le podemos orientar. hola, buenos días Javier, quería pedirte consejo o algún tip o truquillo para gestionar una situación que es como muy habitual cuando tenemos pues en mente hacer un montón de cosas, proyectos, avanzar y sin embargo el solo hecho de ponerte de empezar a hacer esas cosas supone como un momento de mucha ansiedad que te paraliza y que te te impide empezar es decir, tú puedes hacer listas de cosas que te apetece y el hecho de hacer las listas pues incluso las haces con ilusión pero el ejecutar ese listado de cosas que te habías propuesto solo el hecho de casi pensar en ponértelo ya te crea ansiedad una vez que no has conseguido ponerte además se genera en ti mucha culpa por no haber sido capaz de llevar a cabo esas tareas que te habías propuesto que normalmente son además pequeñas cosas no son grandísimos objetivos y simplemente es como un desgaste muy fuerte el gestionar primero tu ansiedad después tu culpabilidad y la frustración que genera el que no llegas donde quieres donde quieres llegar qué se te ocurre para lidiar un poco mejor con esto muchísimas gracias por simplemente estar aquí en un sitio como Radio Hub que tanto nos está acompañando ayudando a un montón de personas y que nos inspira cosas bonitas y energía bonita para seguir hacia adelante a pesar de todo que es muy parecido a lo que generas tú cuando leemos tus libros o te escuchamos muchas gracias un saludo bueno listo la verdad que había un saco de preguntas dentro de la pregunta alguna de ellas pero bueno yo empezaría por lanzar una pregunta y es ¿cómo te como un elefante? ¿me preguntas a mí? ¿cómo me como un elefante? déjame de conciencia de la persona que fue la pregunta ¿cómo te comes un elefante? uff ¿tengo que comérmelo? sí ¿me lo tengo que comer? pues poquito a poco primero tendré que atraparlo y luego pues supongo que empezar por algo pequeñito hasta empezar día a día ¿no? me lo puedo comer todo en un día ¿no? cuando tú ves digo ostras ¿me tengo que comer todo un elefante? eso es una locura misión imposible ¿no? y ya te atragantas y asusta pues ese objetivo que estaba hablando la persona que ha hecho la pregunta es un poco como que claro estás viendo un elefante y eso es inmenso y eso es enorme y eso cansa y eso asusta y eso es entonces un bocado a bocado un bocado a bocado es decir trocito a trocito cuando hacemos un unas listas de tareas y empezamos con 18.000 cosas el problema a veces que ocurre es que nos enfocamos en todo lo que tenemos que hacer y estás cansado antes de empezar y es como quizás responsable de tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer sino que yo creo que antes que empezar con toda esa lista primero tienes que empezar en el por qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer es decir tienes que pensar en cuál es el objetivo que quiero conseguir qué va a ocurrir cuando lo consiga para qué lo quiero conseguir ¿no? y realmente tener eso en mente la razón por la cual tomas la decisión de hacer eso porque hay un momento en el que si tú empiezas con toda esa lista de tareas y solamente tengo que hacer hacer parece que solamente es trabajo parece que es una obligación entonces perdemos el enfoque del objetivo y eso no te motiva el solamente hacer y hacer y hacer no te motiva es que no tienes que ir viendo a dónde voy qué es lo que voy a lograr uno eso es uno dos tomártelo como un reto como un reto uno mismo no como una obligación sino como una oportunidad de demostrarte a ti mismo digo voy a cumplir estas tareas sí o sí sí o sí es decir cuando tú haces lo que tienes que hacer paso a paso poco a poco empiezas a tener la sensación de lo he hecho con lo cual para poder tener esa sensación lo importante es que tú te pongas muy pocos objetivos y al día que tengas muy 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 definido en vez de toda esa lista de tareas de cuál es la tarea que hoy sí o sí tengo que acabar y voy a acabar entonces tú te pones cada día una dos tres túberas en función del tiempo que tardes pero es decir cuál es el objetivo de esta semana cuál es el objetivo de hoy cuáles son las tres tareas o la cosa que tengo que acabar hoy y centrarse solo en una cosa si te centras en todo lo que tienes que hacer durante no sé cuánto tiempo eso te sobrepasa entonces es qué ocurre que es cuando empiezas a a postergar y cuando llega la procrastinación y es cuando empiezas a estar suficientemente ocupado con un montón de cosas para no ocuparte de lo importante y estoy todo el día sin parar diez horas al día haciendo cosas que no paro pero no hago lo que tengo que hacer me convenzo de que estoy haciendo cosas para tener mi mente ocupada y para esa sensación de que no he parado no he hecho pero a veces estamos poniendo el tiempo y el esfuerzo en los sitios donde no toca con lo cual tienes que poner muy claras tus prioridades cuál es la prioridad que tengo que llevar a cabo qué es lo que realmente tengo que acabar siguiente punto es que cada vez que tú te pones un objetivo un reto tu cerebro interpreta eso como una oportunidad de poder fracasar cada vez que tengas un reto un sueño una meta tu cerebro interpreta eso como miedo porque es una amenaza porque igual no lo consigues porque igual te sale mal y tu cerebro te va a convencer para que ni siquiera lo intentes para que abandones de antemano si no has fracasado has sido un abandono voluntario y nos engañamos que es espectacular somos los reyes del autoengaño nadie como nosotros y empezamos a buscarnos cosas porque no igual es muy difícil igual yo no valo igual yo no puedo entonces mejor uno intenta si no fracaso si no que dirán y al final nos convertimos nosotros mismos en el mayor ladrón de nuestros sueños yo por eso digo muchas veces ¿dónde están las mayores riquezas del mundo? en el cementerio no están ni las minas de diamantes ni los podros de petróleo en el cementerio porque todo el mundo ha tenido en algún momento de la vida alguna idea maravillosa increíble que podía haber cambiado tu vida o la de otros muchos y en el momento eso que te entusiasma te pones las pilas te entra toda la energía del mundo y en el momento de comentar cuando llega la hora dices ah es que yo no sé si va algo en este lugar es muy difícil esto no sé yo y yo no tengo los recursos y yo no tengo el currículo que no tengo una personalidad y empieza la lista de excusas que el cerebro te lanza para que ni se te ocurra intentarlo ¿y dónde acaba esa idea? contigo dentro de ti nadie nunca lo sube ¿dónde acaba esa idea? en el cementerio te ha parado un montón de dudas y de miedos de creencias de inyecilidades entonces al final es prioridades tu lista es decir qué es lo que hoy sí o sí tengo que acabar enfócate en el por qué tomaste esa decisión por qué comenzaste enfréntate a eso que tienes miedo de hacer y poco a poco es decir hoy esto hoy esto que digas que pongas en esa lista borra la mayoría borra el 90% y deja el 10% deja tres cosas y esas tres las tengo que acabar hoy y tachalas y acaba hoy entonces es cuando tienes la sensación de ir tomando control de tu vida pues yo creo que le has contestado muchas cosas y espero que que le sirva y que y bueno que le saque provecho de ello Javier yo veo también que parece que uno se interesa por el desarrollo personal cuando cuando le pasa algo jodido ¿no? pero joder yo lo he pensado mucho y lo comento en familia muchas veces porque desde pequeño yo creo que hay asignaturas que es que no nos enseñan de jóvenes ¿no? y yo veo varias ¿no? una los primeros auxilios que creo que es no lo sé saber desde jóvenes a conocimientos para poder salvarte a ti y a otros en situaciones extremas creo que debería ser ¿no? otro es otra asignatura debería ser el aprender a comunicar de una manera afectiva ¿no? y ser consciente del poder de la palabra tanto para bien como para mal y otra por supuesto el desarrollo personal ¿no? creo que no nos educan emocionalmente para enfrentarnos a situaciones duras en la vida y nos deberían enseñar a ser más fuertes ¿no? o aprender cómo dejar de ser tan vulnerables no lo sé si tú qué opinas al respecto si el desarrollo personal es para esos momentos o se puede trabajar desde pequeño desde jovencitos con nuestros hijos pues se tiene que trabajar desde que han nacido es decir a ver el desarrollo personal es algo que tienen que empezar desde pequeñitos yo creo que en las últimas décadas en la sociedad en el mundo desarrollado se han cometido una serie de errores a veces ha habido un exceso de positivismo y esto es complicado decirlo pero creo que es así una cosa es el optimismo y otra cosa es el exceso de positivismo de decir de que si tú vales y tú puedes y no te preocupes y todo pasará y todo está bien y es como que querer negar la realidad a veces y una cosa es tener esperanza otra cosa es ser optimista querer y sentirte capaz de hacer que las cosas pasen pero eso requiere responsabilidad en las últimas décadas lo que he visto es que se han creado pues ha habido un par de generaciones donde el exceso de protección de la infancia desde los niños ha sido una locura tengo derecho a todo responsabilidad de nada no quiero que mi hijo llore que lo tenga todo no quiero que llore no quiero que sufra y entonces ocurre que cuando a un niño desde pequeño se le va evitando todos los peligros se le va evitando todos los problemas se le protege en exceso no está preparado para el mundo real es decir cuando se le evita todo eso al final lo que ocurre es que no ha tenido que superar desde pequeño frustraciones ni problemas no ha desarrollado el músculo emocional no ha desarrollado esa fortaleza interior le han solucionado siempre los problemas y cuando luego se hace un poquito más mayor ¿qué ocurre? que no está preparado para la vida real en donde le van a dar sopetones tortazos espectaculares y donde va a haber rechacos donde va a haber caídas y donde va a haber el mundo real ya no va a haber esa sobreprotección entonces uno de los grandes problemas creo que ha sido ese es decir confundir ser buen padre con ser superprotector y lo ves hoy en día constantemente ¿no? cierto y lo sufren los profesores de los colegios donde hoy ahora no puedo decir nada porque vamos es que ahora es un maltrato y no y las formas y entonces en la vida final mira yo tengo cuatro hijos y van todos volando libres por todas las esquinas y desde pequeñitos es decir yo hago lo que sea por ellos pero no hago nada por ellos que es un hacer por sí mismos entonces uno tiene que aprender desde pequeño que las cosas cuestan que son difíciles hay que sacrificarse que muchas veces te vas a caer que te vas a tener hay que levantar y hay que evolucionar entonces ese desarrollo personal al final tiene que ver con tener un mayor control de nuestro interior con saber que cada golpe cada lección te va a enseñar alguna cosa y te va a hacer más fuerte y posiblemente más sumado y más cercano hay que enseñar y asumir la responsabilidad personal es decir oye mi vida depende de mí 100% tú eres responsable de tu vida de tus emociones de tu economía todo el mundo quiero que el mundo cambie el mundo tiene que cambiar olvídate del mundo que el mundo no cambia cambia tú pero en vez de cambiar tú es mejor criticar a todo el mundo y que el mundo cambie porque es más conveniente si no tengo que hacer esfuerzo pero aquí en la vida nadie te rescata entonces uno es desde pequeño y cada uno de nosotros cuando tú asumes tu responsabilidad tienes la sartén por el mango cuando asumes la responsabilidad de tu vida entonces es como que tienes más dignidad tienes más interés eres más fuerte por dentro no eres tan víctima de las circunstancias ni muchísimo menos cuando asumes la responsabilidad personal te puedes caer pero te levantas mucho antes y eso te otorga la capacidad de responder ante los desafíos de la vida con más habilidad y cuando no asumes la responsabilidad de alguien tienen la culpa mi vecino mis padres el gobierno mis hijos alguien y puedes tener razón lo único que haces es reaccionar de forma compulsiva buscando 50.000 culpables que es lo que hace una gran parte de la sociedad entonces ¿qué ocurre? la culpa es de aquel 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 con lo cual tú ya lo puedes cambiar lo siento mucho ha regalado tu poder personal te has autoconvertido en víctima te has declarado víctima del entorno entonces que hay cosas que están montones pero al final aquí la única opción es de que tú digas mi vida depende de mí y es cuando tienes que empezar a trabajar interiormente para estar más fuerte ¿para qué? para cuando lleguen los problemas que van a llegar el impacto no sea tan grande para que el impacto se intune menos para poder levantarte cuanto antes para transformar cada reto y cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y de evolución para que eso te toque la determinación y saltes y no te conviertas en una víctima en un lamento con patas y ese desarrollo personal lo que te va ayudando es a querer más en ti a que confíes más en ti y entonces es cuando te vas enfrentando a retos que antes no te atrevías es cuando de pronto empieza a ver creatividad cuando antes no la había cuando antes veías todo negro ahora empieza a haber luz cuando de pronto te empiezan a ofrecer oportunidades que antes no te ofrecían porque ven algo en ti porque ven una capacidad porque ven un cambio porque ven un progreso porque ven que eres alguien que está para aportar para sumar para contribuir y hay otros que están para restar para criticar y quejarse nada más y tú lo ves la cuestión es que cada uno tiene que tomar la decisión de yo en qué me convierto yo yo que aporto la sociedad qué influencia tengo yo en la sociedad soy de los que simplemente critican al resto de todo el mundo y así me declaro mejor persona que los demás que es lo que pasa muchas veces cómo soy buena persona crítica no todo el mundo mira si pongo a los demás por debajo yo soy mejor pero eso es cuestión no de hundir al resto porque es la filosofía de un maltratador sino decir ¿y tú qué aportas? y mirar hacia adentro donde no queremos mirar porque a veces no nos gusta lo que vemos asumir la responsabilidad de decir no, tengo que empezar a leer como nunca he leído no me gusta lo siento pero aquí no es cuestión de gustos tienes que hacer porque tienes que hacer si quieres cambiar y tienes que empezar a escuchar cosas que te enseñen que te inspiren y tienes que empezar a hacer algún curso por aquí y por allá a ver conferencias inspiradoras en internet y empezar a aprender convertirte en un estudiante y decir a partir de ahora soy un estudiante de la vida porque quiero vivir mejor pues es ese proceso maravilloso estoy con los ojos y con los oídos bien abiertos como digo yo lo digo directo sin azúcar porque a veces veo demasiada superficialidad y demasiado a veces positivismo irrealista entonces creo que es hora de llamarlo las cosas por su nombre para que no haya interpretaciones raras hablabas de toda esa influencia negativa y todos esos pensamientos y más ahora que recibimos si enciendes la televisión todo está lleno de noticias negativas y puede apoderarse de nuestras emociones yo te voy a proponer algo o sea una de las cosas que deberíamos hacer o al menos yo lo pienso así es rodearnos de bueno pues siempre de todo lo que nos haga crecer rodearnos de personas que nos aporten no que no nos resten leer más libros asistir a conferencias y a charlas que nos puedan apoyar escuchar a personas que te puedan apoyar y yo quiero proponerte lo siguiente Javier si te parece te voy a citar te voy a nombrar a varias personas un nombre propio y tú me lo defines pero brevemente en una frase a ver si eres capaz de sintetizar todo lo que se te pase por la cabeza de esa persona que creo que conoces en una pequeña frase ¿te parece? a ver venga venga empiezo Brené Brown pues autenticidad bien Marialoso Puch autenticidad Marialoso Puch has dicho sí profesionalidad y curiosidad Nelson Mandela el ejemplo de los ejemplos Victor Coopers una energía y un entusiasmo como pocas veces he visto absolutamente contagioso Anthony Robbins wow nos quedamos con wow no ha sido la persona de la que más se ha aprendido probablemente y la que me ha ayudado en el momento más crítico de mi vida bien voy con las últimas Javier Pablo Motos conozco a la persona por encima del personaje y no le hace justicia el personaje a la persona la persona que conozco y lo que he visto de él es alguien con una calidad humana entrañable bien los dos últimos Iñaki Ochoa un espíritu libre bien yo vi mira ahora tengo que hacer un inciso porque me recomendaste que viera ese informe Robinson lo vi ayer y la verdad es que es impactante hace tiempo pero recomendamos lo recomiendo también que la gente lo vea en YouTube brutal ese documental a todo el mundo el intento de rescate de Iñaki Ochoa en informe Robinson yo para mí es un documental puede que de mayor humanidad que he visto en la vida a tal punto que cuando yo ya había medio terminado el libro cambié el nombre de dos personajes que están en mi libro que son Dennis y Oria en homenaje a Dennis Oluco y Oria Olivasanu que fue quien se quedó en la tienda a casi 8.000 metros de altura con Iñaki hasta el final que decidió quedarse allí aunque muriese decidió quedarse ahí para acompañar a su amigo porque no era capaz de abandonar a su amigo que ya le daban por muerto ¿se te ponen los pelos de punta al hablar de estos temas aunque los conozcas mucho? ¿sigue despertando esa emoción en ti? me ponen los pelos de punta me hace llorar me toca la fiebre me hace algo es otro es algo que las emociones jamás cambian cuando tú vuelves a un lugar a un momento que has vivido en tu vida pues está de por vida y siempre vuelves a esas mismas emociones y la última persona que te voy a nombrar a Javier y pasamos ya a la última parte de la entrevista es John Aguinaga ¿dónde ha salido eso? no lo sé eso sí que no me lo esperaba pues mi gran amigo de toda la vida desde que tenemos meses fíjate que bonito mantener tantos años una amistad ¿verdad? sí nos llevamos un mes de diferencia y vivíamos a 100 metros uno del otro o sea que desde que tenemos meses toda la vida te quería hacer también una pregunta porque con todo este tema de pues del confinamiento hay muchísima gente supongo que que están cerradas han estado encerradas en casa como todos han consumido más televisión más más bueno más charlas motivacionales más libros más y estoy seguro que muchos de esos de esas personas muchas habrán leído tus libros habrán aprovechado para para ver tus vídeos que hay muchos para que quien quiera quien quiera mirar en en internet hay muchos vídeos de Javier Iriondo todos muy diferentes y muy positivos y estoy seguro que a más de uno le has sacado su lado más positivo le has podido tocar esa tecla para que cambie ¿no? ¿quién a ti te saca la sonrisa en tiempos difíciles? porque todos tú también la sonrisa o me ayuda o bueno como quieras yo hablo de la sonrisa porque bueno creo que también alguien te alegre y te haga de repente pum creo que va unido ¿no? bueno para mí es un poco distinto es decir yo cuando en los momentos más duros en los momentos cuando mi mundo se ha derrumbado absolutamente yo tengo claro qué es lo que qué es lo que me ayuda ¿no? me ha ayudado es lo que me ayuda y sé y sé que es lo que funciona y es lo que yo aconsejo a todo el mundo cuando mi mundo se ha derrumbado absolutamente cuando todo va mal solo hay una cosa para mí y es centrarte de forma obsesiva en tu desarrollo personal en tu crecimiento personal cuando tu mundo se derrumba a tu alrededor y cuando nada funciona y ves lo que está pasando por el mundo debo a lo que pasa por el mundo la cuestión es qué está pasando dentro de ti eso es lo que importa una cosa es que hay una crisis y otra cosa es que tú vivas internamente en estado de crisis entonces yo cuando todo eso ha ocurrido cuando mi mente empieza a ver uno ocupa esos negativos que te va machacando yo sé que a mí lo que me funciona es sumergirme en leer en estudiar en aprender en ver conferencias entonces yo estos días cada vez me pongo me pongo delante estoy solo voy a comer pongo la tele pero pum cojo el móvil y pongo vídeos de youtube y me hincho a ver vídeos inspiradores de conferencias de todo tipo muy variadas de cosas donde puedo aprender algo desde Debranet Brown a Anthony Robbins a Jordan Peterson a Simon Sinek a mil cosas y es cuando es wow 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 y te vas dando cuenta de cosas y escuchas una cosa que antes la habías escuchado y de pronto te encaja una pieza que antes no te encajaba y empieza a ver algo dentro de ti un cambio una evolución un progreso y empiezas a cambiar esos pensamientos tan negativos por pensamientos mejores y más positivos yo doy fe de ello para mí siempre ha sido eso ha sido sumergirme en escuchar y en aprender a gente muy variada yo doy fe de ello Javier porque yo hay una bueno la vi cuando empezó todo esto todo el confinamiento del COVID yo leí un vamos vi una de tus charlas en YouTube un directo que era reflexiones en tiempo de crisis que está todavía y lo podéis ver y yo tengo como unas 10 hojas apuntadas de esa charla se lo digo lo digo para que todo el mundo bueno yo creo que se lo aconsejo a todo el mundo porque dices tantas cosas y de tanto y tan útiles que os lo aconsejo además a mí me gusta mucho escribirlo todo porque es una manera de seguir recordándolo y además lo cuento lo cuento a mucha gente y lo cuento muchas veces a veces soy pesado pero es una manera de que se interiorice en mí todo eso que quiero aprender y os lo recomiendo que esa en especial esa que a mí me ha servido mucho pues reflexiones en tiempos de crisis de Javier Riondo lo podéis le podéis escuchar terminando ya Javier en tu libro donde los sueños te lleven las últimas páginas en agradecimientos finales das especialmente las gracias a tus hijos porque dices además sin saberlo me han dado mucho más de lo que jamás podrán imaginar podrías resumirnos cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido de ellos bueno más que las lecciones aprendidas de ellos yo cuando escribí esa dedicatoria que hice en ese primer libro ponía dedicado a mis porqués en la vida tienes que tener tu motor tu sueño aquello que te hace volver a levantarte una vez más y en aquel momento cuando mi mundo se desmoronó absolutamente la primera vez que mi mundo se desmoronó tenía 21 años y yo estaba solo cuando la segunda que todo se fue a la gente tenía cuatro hijos y entonces en ese sentido era tener presente por qué y para mí el reto era que mis hijos se me volviesen a ver levantarme pero a tope esa era mi razón entonces para ellos era un poco yo quería que ellos viesen el ejemplo yo creo que siempre las palabras sobran las palabras sobran cuando tus hijos pueden ver la responsabilidad cuando pueden ver cómo te levantas cuando pueden ver el ejemplo entonces tienes autoridad moral para decir ciertas cosas o sobran palabras porque ellos están viendo y es cuando te ganas el respeto y cuando yo creo que iba en ese sentido en tener esos por qué para mí es eso al final es encontrar tus por qué y para mí en ese momento era tenerlo presente porque yo creo que el ser humano a veces somos capaces de hacer mucho más por otros que por nosotros mismos y era una manera de deja de pensar en ti déjate de lamentos que tienes ahí unas cuantas razones en grandes para volver a lamentar hay otra historia que recuerda la que has dicho de que el ser humano a veces tiene que buscar ese por qué y a veces no está en uno mismo sino que es pensar en los demás una historia también que recomiendo que veáis también por por YouTube de una charla lo has dicho en varias ocasiones esa historia de una situación de guerra donde un soldado están huyendo bueno corríjeme si me equivoco pero al final se unen un grupo de refugiados en los que había un hombre muy mayor un bebé y al final ese hombre quería abandonar y hasta que no le ponen el bebé encima le dicen ahora tienes que tirar para adelante cuando con el bebé y su nieto en sus brazos es cuando saca la fortaleza para levantarse de donde no podía y seguir adelante lo he escuchado muchos más ejemplos también Javier de situaciones similares también recuerdo un conductor cerca de Valencia también que le viste y este bestia de donde es entonces es cierto es cierto a veces hay que buscar eso Javier se me agota el tiempo y no quiero dejar de ponerte unos audios porque antes te he hablado te he preguntado te he dicho unos nombres y me los has definido ahora te voy a poner unos audios y me dices también lo que te parecen o lo que te lo que te te viene pasa por la mente ¿vale? perfecto a ver si a ver si acertamos You had to do it all alone ¿te suena esta voz? joder que se me suena ahora sí que hemos acabado la sonrisa no me lo esperaba sí me suena porque es mi hija así que sí sí que aparece en una canción del último libro también y sí la verdad que bueno hay el sonido como que no se escucha muy bien pero la verdad que toca guitarra piano y canta que sí a veces me pone los pelos como escarpias a veces así que nos ha enviado esa canción para que te la pusiéramos aquí ¿el cuál? nos ha enviado esta canción para que te la pusiéramos en el programa en esta entrevista para que lo sepas ¿te la ha enviado John? bueno yo lo dejo ahí no se dice quién es el no amor yo le vi otras dos que estaban grabadas en el estudio esta imagino que está grabada con el móvil por el sonido pero sí que tiene su canal en Instagram donde sube todos los días luego vamos a terminar vamos a terminar esta entrevista con otro tema de Kelly ¿verdad? de Kelly vamos a poner un tema para terminar muy bonito que lo pondremos ya para concluir la entrevista te sigo poniendo otro audio vamos a ver si lo encuentro por aquí allá va ¿qué decir de de Javier? ¿no? de mi padre la verdad que que una de las primeras cosas que me vienen a la cabeza es es evolución ¿no? o sea al final en la vida en la vida es una montaña rusa queramos o no hay buenos momentos malos momentos y mi padre no ha sido ajeno a eso ¿no? y haber sido capaz de siempre mantenerse positivo siempre ver el lado bueno de las cosas ver el lado bueno de las personas ¿no? creo que es algo que hay que valorar es algo que hace que mi padre sea una persona muy especial y yo la verdad que soy un privilegiado porque poder compartir momentos con con él y poder charlar de la vida y poder charlar del pasado y del futuro y poder tener todas las charlas tan interesantes que tenemos que a mi me hacen pues crecer como persona y la influencia que es para mi es espectacular y la verdad que yo pues siento mucho orgullo la verdad me siento muy orgulloso de todo lo que ha conseguido de todo lo que ha evolucionado de la persona en la que se ha convertido y que es una persona que con toda la humildad del mundo pues está tocando la vida para bien de miles de personas a las que no conoce y creo que que bueno pues que es algo una persona que genera positividad y y si necesitamos a más personas así entonces la verdad que siento muchísimo orgullo y y nada pues os mando un un abrazote y espero que vaya todo genial un abrazo chao javier joder esto no me lo habían hecho ninguna entrevista en la historia ni eso que ocho miles joder no sé si es bueno o malo esto pues es espectacular wow Kevin Kevin no sé me acabas de dejar alucinado me he alucinado que me vas a sacar aquí un par de lagrimonas que te cagas así que sí con Kevin siempre hay unas conversaciones la verdad que que no tengo con nadie creo con nadie no sé es asombroso también es alguien increíble que me admira y tenemos conversaciones que son únicas es espectacular y sí hemos bebido muchas cosas muy especiales y pero un millón de gracias a ti Jesús por por haber no sé cómo narices has movido eso ni cómo ha llegado él ni cómo lo has conseguido pero aquí alucinando y nada es una manera de bueno ya cuando hablamos previamente pues para concertar esta entrevista decías que no te gusta la superficialidad ni hablar de cosas que no tengan sentido que te gusta hablar directo bueno sin azúcar como dices y bueno yo quería tener también este detalle contigo me ha costado me ha costado pero pero es una manera de agradecerte que estés compartiendo tu tiempo que que estés compartiendo tu conocimiento que hay muchísimas personas lo que decía tu hijo que están aprendiendo mucho y que probablemente estén saliendo de un momento muy duro como el que pasaste que es fantástico verse reflejado en personas que han sufrido también y no sólo en una pues en una persona que te explica algo y que no sabes si has experimentado lo que lo que estás sufriendo tú que hay muchas personas que están sufriendo y que sin duda tú también para mí has sido un descubrimiento Javier y estoy aprendiendo mucho contigo así que también es un honor estar hablando un ratito contigo y poder también pues mandarte estos audios de gente que te quiere por supuesto tu familia no he terminado ahí Javito me queda me queda uno te lo pongo joder venga va ya es el último hola pues nada tengo que comentar que Javi y yo somos amigos desde hace más de 50 años lo que más me gusta de Javi es que jamás jamás le he escuchado criticar a nadie es una persona que se está continuamente reinventando siempre que se propone hacer algo lo hace hasta que es lo hace hasta que lo hace de manera impecable ya lo hizo cuando fue era deportista y fue profesional de la cesta punta luego se metió aquello salió mal por una huelga que hubo en Estados Unidos se metió en un multinivel y lo hizo genial al final el multinivel pasó una mala racha se tuvo que reinventar le dio por escribir un libro y es un bestseller es que así lo hace con todo empezó a dar a entrenar un poquito con el golf para pasar el rato y bueno es Handicap 5 la verdad es que todo lo que hace lo hace impecablemente no sé no sé qué más deciros de Javi cuando ahora se ha vuelto a a dar un cambio en su vida y a reinventarse otra vez resulta que ha empezado a dar conferencias y si tenéis la oportunidad de escucharle es que es impresionante cómo conecta con la gente cómo toca los corazones de la gente siempre está pensando en ayudar a la gente no sé yo la verdad es que le miro en el escenario y a veces hasta chuleo ¿sabes? de ese que está ahí es mi amigo que sepáis que somos amigos desde hace mucho tiempo Javi yo conozco a Javi o sea parezco un niño a veces parezco un niño pero bueno sobre todo lo que quiero hacer con Javi es agradecerle quiero darle las gracias porque hace 23 años me ayudó a cambiar mi vida y la de mi familia me ayudó a dar un un giro de 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 180 grados y y la verdad es que que mi vida cambió y mejoró a mil por mil eso me me no sé lo tengo ahí guardado como que siempre se no se lo he dicho yo creo que no se lo he dicho todavía pero bueno pues se lo quería decir delante de todo el mundo que gracias Javi que te quiero y que espero que pasemos pronto de fase para para vernos darte un super abrazo bueno un super abrazo ahora no se puede así que un toque con el codo y que espero verte lo antes posible un abrazo gigante amigo y gracias madre mía ay Jesús si estoy contigo estoy contigo te dejo a ti me has liado madre mía bueno le definías antes a John ¿no? lo que me decías antes ¿no? de John pues bueno pues eso que somos amigos desde eso desde que tenemos un sube razón así que sí entonces compartíamos mucho más cuando yo estaba viviendo en Denia y bueno pues siempre ha sido un poco ahí pues mi mejor amigo ¿no? que ha estado ahí toda la vida y hemos estado para lo bueno para lo malo que es la clase de persona que aparece cuando tiene que aparecer y bueno que sabes siempre que tienes alguien ahí con quien puedes contar y esa es la es lo que nos une ¿no? para siempre así que para bien y para mal y nada dar un millón de gracias a John que luego lo llamaré en persona pero sobre todo bueno darte gracias también Jesús porque ha sido un auténtico honor este rato contigo ha sido una sorpresa absolutamente agradable inesperada por todo lo que has hecho lo que has removido para conseguir eso que no tenía ni idea ni me lo esperaba y no esas cosas no suelen pasar así que te agradezco un montón esa intención tan bonita que has tenido y lo que has conseguido así que gracias de verdad y ojalá que algo de lo que de este rato pueda servir a alguien eso es al final lo que importa que algo sirva a alguien para entender alguna cosa para tomar algún tipo de decisión que pueda suponer pues un nuevo inicio hacia algo mejor pues te lo agradezco a ti Javier yo bueno me gusta despedirme de invitados como tú pues mencionando también a mí me encantan las frases y los aforismos y bueno quiero quedarme con uno de Tolstoy que dice que no hay más que una manera para ser feliz y es vivir para los demás creo que la vida no tiene sentido si no es porque haces algo para proporcionar un poquito más de felicidad a alguien es el objetivo de esta radio es el objetivo de la ONG con la que me siento muy muy identificado por mis experiencias que he estado en África con ellos donde también es un cambio total y un punto de inflexión en tu manera de ver las cosas y también con otra frase de Nelson Mandela de Nelson Mandela de Madre Teresa de Calcuta que la conocerás que es que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz entonces yo espero Javier haberte hecho un poquito más aunque sea un milímetro más feliz hoy y es mi manera de agradecerte tu presencia y que hayas ayudado seguro a tantos oyentes pues del milímetro nada sino que ha sido un montón la verdad que muchísimo mira una de las frases que está en el último libro la vida te está esperando que me da consejo en este momento y le pregunta Ismael ¿de qué va la vida? pues la vida va a pasar buenos ratos con buena gente y lo que nos da sentido a todos la conexión humana la cercanía y la autenticidad y precisamente son esos momentos son momentos en los que tienes conversaciones donde reconoces algo donde hablas de la humanidad y lo que te toca y de las personas que importan entonces ese tipo de conexión y esas cosas son lo que realmente da valor y da sentido a la vida dentro de esos porqués así que has tocado ahora un milímetro lo que has hecho y nuevamente te agradezco de corazón lo que has hecho de nada Javier un placer pues muchísimas gracias despedimos ya a Javier Iriondo aunque yo y supongo que todos los que estáis escuchando pues estaríamos con él hablando muchísimo tiempo como no podemos y también nos tenemos que ajustar a la radio os invito a que a que leáis sus libros que son auténticas maravillas y a que le veáis en por internet en sus charlas y en sus vídeos y en su página web también que tiene también mucho material subido Javier un abrazo enorme que vaya todo fenomenal y espero que algún día poder dártelo en persona y desecharte la mano muchas gracias seguro seguro que llegará a ese momento así que segurísimo mil gracias por todo Jesús de nada Javier un abrazo buen día chao chao un placer gracias chao adiós gracias pues despedíamos a Javier Iriondo bueno pues una persona a seguir una persona para tener cerca aunque sea desde la distancia porque para eso también están los libros y los vídeos para rodearnos de la gente que está lejos sentirla muy cerca y vamos a terminar ya en Radio Hope hemos estado una horita y un poquito espero que hayáis aprendido mucho que hayáis anotado muchas cosas y espero que os hayamos hecho sentir un poquito más feliz en esta época que ya estamos viendo la luz os dejo con esa con esa canción final de Kelly Iriondo You say you want it now and I say I gotta stay for a minute a minute and I'm so over it it's crazy and I can't even think I'm so lazy quit forgiving when you're taking everything you ever wanted don't admit it just pretending well you'll just forget it cause I just wanna wake up pretend I'm living in a fantasy everything and more it's meant to be life's lying past me oh when I'm done being someone else with validation cause I'm stuck with myself for the rest of the time and I can't hide on my own on my own on my own on my own why do I end up in the same old room fighting the walls to get out on my own I can't deal with it counting backwards hoping it'll go quick cause I can't get rid of it quit forgiving when you're taking everything you ever wanted don't admit it just pretending but you'll just forget it cause I just wanna wake up pretend I'm living in a fantasy everything and more it's meant to be life's lying past me oh when I'm done being someone else with validation cause I'm stuck with myself for the rest of the time and I can't hide on my own on my own on my own on my own oh 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 Oh, on my own Oh, on my own Oh, on my own 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 On my own